Bueno, fijate vos este caso que comentábamos nosotros de Cecilia León. Bueno, ahora me aportan otros datos que se aproximan un poquito más a la realidad. Bueno, los familiares no quieren hablar sobre el hecho del poncho que yo les comentaba, pero nos confirman de que así fue. Que en realidad no fue un señor, sino una señora, que vino desde Cura Brochero. La información que teníamos antes es de que era un vecino, ¿no? Una señora que vino de Cura Brochero, que no saben el nombre ni tienen ningún dato, se acercó al hospital con el poncho, se lo entregó unos minutos a la madre de Cecilia que estaba a metros de la habitación y después la señora se retiró. Esa es una versión muy cercana de la familia de Cecilia León. Un hecho, la verdad que insólito, por lo menos llama mucho la atención, porque a las dos horas el parte médico daba que Cecilia comenzaba a volver en sí. Había, empezaba a dar signos de recuperación. De signos de recuperación. Felizmente. Obviamente, los médicos trabajaron a destajo y todo, pero este es un dato de color. Para aquellos que son creyentes le van a poner, le ponen un dato más, una cuota más de fe a las... En este Viernes Santo también. En este Viernes Santo y también por lo del Cura Brochero, ¿no? Sí, claro. Por supuesto, un año tan especial. Bueno, muy bien, este es un dato, entonces está confirmado que existió eso.